. No, New Friends, son pocos, pero son los que son, como Len Yuley en Tanto. No, New Friends, son pocos, pero son los que son, ya no andamos como un piquete cabrón, Viajando para Leica, suleando un bleón Par de culo, fue esperando en la habitación Marihuana, cus y perco, somos inmortales Las gallas en la cintura, plásticas con metales Coronando cuadros sin hacer abdominales Azotándose con los títulos fuertes en timbales Que esta noche ni perco, sé Si tú no entiendes, estás a mantener Gary, que esto es movie Varios de chacala, los rookies Que esta noche ni perco, sé Si tú no entiendes, estás a mantener Gary, que esto es movie Tú no la captas o que tú no la captas Aquí somos los mismos, no creemos en pana No tenemos miedo, aquí se punta y dispara Punta para el cuerpo y borrete para la cara Me meto pa' tu canto y no me pasa nada Yo te voy a teñar como en la calle se maquina Yo soy mi contable, yo tengo tu medicina Tengo gente ya parí, cojo en la esquina Va a sonar los pales, no va a ser la voz Aquí no revo en nadie Chambé o clic, clac, llamar como digo, caíle Aquí te tumbamos o el baile La caja moto es poco traíle Aquí no creemos en nadie Chambé o clic, clac, llamar como digo, caíle Aquí te tumbamos o el baile La caja moto es poco traíle Que así fue para ti no viras Mañana ya te teníamos leído, yo sé Doble cara pactando en doble sentido, Rose Que pagamos por tu muerte hasta el descuido 33 del fucking ruido por los ángeles caídos Y no quiero escuchar Que fue una cama, una puta, un certamen Que son lositos pero quieren entrame Mátame en un descuido Pero tuve que centrarme en la música y la calle Tienen opté en el examen Describe mal el juego Pa' que estén en el examen Siente el fucking dictamen Si yo tengo un angelito de la guarda Y me decías siempre atento Yo te cuido de la hipocresía La cuarenta es el entorno interno, inferno Los que me cuidan nunca duermen, homie, yeah Ya me mataron otro vlog Porque cuando te criaste en un barrio de chacalés Vivencia no se sea ficción Y esta noche hay en hiper-co-ce Si tú no entiendes te hacemos entender Daddy que esto es movie Barrio de chacalés a los rookies Y esta noche hay en hiper-co-ce Si tú no entiendes te hacemos entender Daddy que esto es movie Tú no la captas, ok Tú no la captas, ok Lo único nuevo es la ropa, la prenda, la shorty Bebiendo genesis con ignori Yo bitch wanna fuck with the body Nunca faltan los replays en el story No sé que no me convence Parece que a veces chingar me aborrece Duro si la percoce Soy esa botella de agua fría con sed Garantino tengo pulpa sin ficción Los juegos se los dejamos a ti, bichón Si te molesta algo que te he dicho Mala mía pero mamame el bicho El punto al día La vida fría no se confía Quitándole los ojos a los espías Compras ya el trabajo y entonces se fía No new friends Son pocos pero son los que son Como estrellas los equipos de Lebron La vista en Cartier Y aprendí el vlog La noche se está apretando por una misión Papelito, pastillita y la muña con cristales El combativo ya chambeo todos los metales El festivo en la cartera y la cristo en la wallet Leyenda como Tito Puente en los timbales Y en ellos tan lentos todavía no captan Que aquí hay puro King Kong Que bailamos por plata El VIP lleno de chata Con una usi la llaman Romeo y nos cantaba chata Y cada vez que coronamos Se nota porque llegamos pa'l barrio y siempre nos explotamos Cuando negociamos Acá se habla del kilo por delante del gramo Y las bucanas son master Ya recordé tu cara, dime si tú no te acuerdas la vez que me frenteaste Como con veinte manes me sacaste una Tauro pero nunca la usaste La sensitiva viene por ti Haciendo vaina de huevo pic Ay no chichi Y yo tú estás sateliteao' Con una bebita tenemos linkeao' De carro a carro con la R A los cubos no hay más seres que tenemos que hacer Si las vueltas con tácticos y papeles Que las viejitas hacemos pedo en hoteles Chorros enviosos y yo no sé lo que les duele Dejo pestaña con el puerco que eso de lejos huele Que esta noche ni percose Si tú no entiendes estás a mantender Y ahora es que esto es movie Barrio de chacala los rookies Esta noche ni percose Re-mix De remix Mada-paca Tachi Vivo la Ging F**king Rafita Combo de oro Panamá y Puerto Rico Dímelo yo Dímelo compa Demencia GZ Dímelo Dímelo